este juego se juega en silencio a verse imagínate que yo te gusto y así que soy así lo más guapa para ti dualipa como te acercarías para llamar la atención de mí o sea que me dirías que te diría oye flaca vas al gym pásame tu rutina de poto poto es culo no sí claro de culo hola sí bulet saludos chicas pero como la seducen ustedes sexual es la fidelidad